Hola, como cada viernes, hoy a las 10 de la noche, después de CNN Prime, es momento de conciencia inclusiva. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, la inclusión y también, hoy día en Chile, la exclusión laboral. Cómo podemos avanzar a que todas y todos, y sobre todo los que están en situación de discapacidad, puedan ejercer su derecho, porque no es un favor, su derecho a trabajar. Qué ejemplos exitosos tenemos, qué normas también, nacionales e internacionales, protegen a las personas en situación de discapacidad. ¿Y qué pasa para que esas normas, y qué falta, para que esas normas no estén solo en el papel, sino que cada día más sean una realidad concreta en Chile? Bueno, hoy lo vamos a conversar con un tremendo panel en conciencia, inclusive a las 10 de la noche, después de CNN Prime, los dejamos súper invitados. Nos vemos.